¿Qué es el poeta Belga? Hay muchos libros, aquí es una antología de libros de mi yo, que se llama Mis propiedades. Y el poema, fíjate tú, el poema se llama Amores. No amor en singular, sino Amores. Amores. Juana, tú a quien no sé dónde hallar y que no leerás este libro, tú que has vitupeado siempre a los escritores, pequeñas gentes, mezquinos, fartos de verdad, vanidosos, tú para quien algo y mi yo se ha vuelto quizá un nombre propio, semejante en todo a los que vemos en las crónicas policiales, acompañados con el detalle de la edad y de la profesión. Tú que compartes otras amistades, otras llanuras, otros hábitos, y por quien sin embargo me había enemistado con toda una ciudad capital de un país numeroso, y que al partir no me has dejado siquiera un cabello, pero sí la expresa recomendación de quemar tus cartas, Juana, no estarás en este momento como yo, soñando acaso entre cuatro paredes. Dime, ¿tanto te divierte aún seducir a los muchachos tímidos con tu dulce mirada de hospital? Yo siempre conservo esa mirada fija y alocada que escruta un no sé qué de personal, un no sé qué donde adherirme en esta infinita materia así llamada. Sin embargo, me he abandonado a un nuevo nosotros. Tiene como tú los ojos de lámpara muy leves, más grandes, una voz más densa, más baja y una suerte bastante parecida a la tuya en sus comienzos y en su persecución. Tiene, tenía, digo, porque mañana ya no tendré a mi amiga Banjo. Banjo, Banjo, vivo la banja, la banja aún, vivo la buena, más dulce todavía, Banjo, Banjo, Banjo la solitaria, Banjelita, my banje, tan cariñosa, Banjo tan dulce, yo he perdido tu garganta menuda, menuda, y tu inefable proximidad. Mintieron todas mis cartas Banjo y ahora parto. Tengo un boleto en la mano, 17-084, compañía real holandesa. Basta seguir este boleto para llegar al Ecuador. Mañana, Boleto y yo nos embarcamos, partimos para Quito, esa ciudad con nombre de Cuchillo. Yo me retuerzo todo cuando pienso en ello. Sin embargo, alguien me objetará. Y bien, que ella, ella parta también con usted. Claro que sí, no se os pedía otra cosa, no se os pedía más que un pequeño milagro a vosotros, allí arriba, atos de holgazanes, dioses, arcángeles, elegidos, hadas, filósofos, y los compañeros de genio que tanto he amado. Luis Proeck, tú, el otro demón, que no te considerabas un nulo, un íntimo milagro. Es cuanto pedíamos para Banjo y para mí.